Inicia el clausura y All Knights mantiene su dominio. Azules nos trae varias sorpresas y unos cuantos tropezones para R7. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el heraldo. Los caballeros y los tiburones marcaban el inicio de clausura con la repetición de la gran final del torneo pasado. Las cosas comenzaron bastante movidas con Odi y Grel siendo muy agresivos en el juego temprano. Izurus intentó emboscadas al carril inferior aunque no lograron nada, mientras que Grel por su parte marcó una gran diferencia a favor de Alive y Newby en esta misma zona. Alrededor del minuto 17 tuvimos una jugada que terminó siendo bastante extensa que finalizó con Jisoo, Pankake y Newby dejando en claro que en el 5 contra 5 Izurus no les podía hacer frente. Llegaba el minuto 32 y el tiburón intentó un asedio a varón donde las cosas no salieron como esperaban. Si bien Izurus consigue la mejora, el actual campeón logró eliminar a Guardia y Slow que tuvieron un juego para el olvido. Con esto, All Knights logra la victoria y comienza con el pie derecho la defensa de su título. Ahora pasemos a hablar de otro enfrentamiento. En esta ocasión, Exten contra Azules. Estos equipos de tabla baja que parten la semana en la tabla alta. Ambos logran llevarse una victoria el día sábado y el domingo quedaría el enfrentamiento a ver quién es superior entre ellos dos. Tuvimos un juego que comenzaba con ambos rivales respetándose entre sí y sin tomar grandes riesgos. Recién al minuto 22, Exten iría en busca del varón, lo cual les costaría unas cuantas muertes. Cosa que luego se repetiría, pero en esta ocasión serían los de Azules quienes mueren. Este tipo de intercambios se mantendría por unos 10 minutos más, donde la composición de Azules sería la más efectiva en un enfrentamiento en el carril central que terminaría en un exterminio y la victoria para la escuadra chilena. Con esto fue un fin de semana 2-0 para UCH. Pasamos a la partida a seguir del domingo entre All Knights y R7. Los caballeros intentaron sorprender con un intercambio de posiciones entre Alive y Pancake, aunque en un principio las cosas no salieron como esperaban. Ambos equipos fueron muy agresivos con emboscadas y jugadas precipitadas por todos lados. Leza y José Dodo intentaron mantener a flota el Rey del Norte, aunque la presión de Grel especialmente en el carril superior permitió que su equipo consiguiera la superioridad en el juego temprano. A pesar de esto, los dos conjuntos siguieron intercambiando ventajas en las peleas, aunque All Knights fue más contundente en los objetivos y de la mano de un imparable Jisoo consiguieron un triunfo en menos de 30 minutos. Eso sí, Suki, al minuto 26, Asen nos regaló una iniciación digna del pos-me-mato. Terrible por ahí, pero chicos, en el resto de los resultados se dieron así. El sábado, Exten venció a Furious, Azules consiguió una sorpresiva victoria ante R7 e Infinity superó sin problemas a Pixel. Ya el domingo, Pixel caería de nuevo, ahora contra Isurus e Infinity cerraría una semana perfecta al vencer a Furious, lo cual nos deja la tabla de posiciones de la siguiente manera. All Knights, Infinity y Azules en lo más alto con dos puntos, Isurus y Exten con un punto cada uno, y más abajo, Rainbow Seven, Pixel y Furious con cero victorias. Vamos con la jugada de la semana que corresponde a Jisoo en la partida de All Knights en contra de Isurus en un enfrentamiento que se da alrededor del minuto 17. Es una jugada que, como dijimos, es bastante extensa, pero lo que nos interesa es una vez que el Mordekaiser, que Jisoo comienza con el flanqueo, es un 4 contra 3, se dan cuenta que pueden hacer la iniciación y junto con Newby y Panca que le dan con todo a Isurus, son 4 jugadores, solamente uno alcanza a salir con vida, 3 asesinatos, un Mordekaiser que fue imparable. Para la siguiente semana no tenemos una sola recomendación, sino que dos. Durante la primera fecha de la LLA, Azules nos sorprendió a todos con sus dos victorias, pero la semana que viene le toca bastante más difícil. El día sábado se debe enfrentar a Infinity y el domingo contra Isurus. Podrá mantener esta racha de victorias, juegos que no se pueden perder. También queremos que nos digan qué prefieren la siguiente semana, MVP, jugada de la semana o post-memato. Recuerden escribirlo en los comentarios. Así es chicos, y esto sería todo por esta jornada. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima.